Hola, afortunado. ¿Alguna vez has sentido un día realmente increíble? ¿Y te has sentido radiante de felicidad? La verdad es que es una sensación maravillosa, ¿no crees? Pero la felicidad no es solo una sensación temporal. También puede tener un impacto duradero en tu vida. Aquí hay algunos beneficios de la felicidad que te animarán a buscar más momentos felices en tu vida. Lo primero, mejora tu salud. La felicidad es buena para tu salud. Estudios han demostrado que las personas que son más felices tienen un mayor sistema inmunológico y una mayor resiliencia frente al estrés. También hay evidencias de que la felicidad puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Aumenta tu productividad. ¿Te has sentido alguna vez más productivo cuando estás feliz? Pues la verdad es que no es una coincidencia. Las personas que son más felices tienen más energía y motivación, lo que les permite ser más productivas en sus trabajos y en sus vidas cotidianas. Además, la felicidad también puede mejorar tu capacidad para tomar decisiones y resolver problemas, lo que también puede contribuir a tu productividad. Mejora tus relaciones. La felicidad es contagiosa y puede ayudar a mejorar tus relaciones con los demás. Las personas son más felices y tienden a ser más amables y más fáciles de estar cerca, lo que puede hacer que las relaciones sean más gratificantes y duraderas. Esta característica, además, es muy importante en los negocios, ya que, como tratas al cliente, puede conseguirte una venta más o una venta menos. Además, la felicidad también puede ayudar a mejorar la comunicación y a reducir el estrés en las relaciones, lo que puede hacerlas más fuertes y saludables. Esto seguro que te gusta. Te hace más atractivo. Sí, es cierto. Las personas que son más felices tienden a ser más atractivas que los demás. La felicidad se refleja en tu rostro y te hace parecer más joven y atractivo. Además, la felicidad también puede hacer que te sientas más seguro de ti mismo y más confiado, lo que puede hacer que los demás te vean como alguien más atractivo. Y, por último, te hace más exitoso. ¿Quién no quiere ser exitoso, verdad? Bueno, la felicidad puede ayudarte a conseguirlo. Las personas que son más felices tienen más energía y motivación. Lo que puede ayudarles a alcanzar sus metas y a tener éxito en sus carreras y en sus vidas. Y, como ya te he dicho, a desarrollar habilidades de los negocios. Además, la felicidad también puede ayudarte a mejorar tu capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, lo que puede ser una gran ventaja a la hora de alcanzar tus objetivos. En resumen, la felicidad tiene muchos beneficios para tu salud, tu productividad, tus relaciones y tu éxito. Así que no te rindas en la búsqueda de la felicidad. Encuentra cosas que te hagan feliz y disfrútalas. La felicidad es una lección y vale la pena luchar por ella. ¡Adiós!